Estudio en el libro de los Colosenses, San Pablo a los Colosenses, estamos en el capítulo 2 y estaremos leyendo los versos 13, 14 y posiblemente 15. Y recuérdense que la venganza no es buena, mate el alma y le dene. Chao. ¿Lo tienen queridos hermanos? Amén. Y a vosotros, estando muertos, en pecados y en la incircuncisión de vuestro corazón, de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, perdonándoos todos los pecados, anulando, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. No creo que pasemos de ahí. Amado Padre que estás en los cielos, quiero agradecerte, Señor, por tenernos aquí en esta noche reunidos, en tu santo y bendito nombre, disfrutando de la comunión del Espíritu Santo, Señor. Gracias por habitar en nosotros, por darnos vida juntamente con Cristo Jesús. Y ahora te suplicamos, Señor, que aquellos que van a escuchar esta palabra sean edificados, alimentados, y algunos de ellos, Señor, que todavía no están en tus caminos, hoy puedan tomar la decisión más importante de venir a tus pies. Los pedimos en el nombre de Jesucristo, y decimos todos, Amén. Amén. La obra de Jesús, la obra de Jesús en su pueblo, a través de lo que Él hizo en la cruz. Vamos a hablar de lo que el Señor ha hecho en nosotros como su pueblo, por medio de su sacrificio en la cruz. Es decir, lo que Cristo logró por nosotros, por su sacrificio en la cruz. Quiero hoy comenzar con ustedes con una pregunta, que pareciera sencilla, pero no la es. Y la pregunta es, ¿qué es la salvación para usted? Y es bien importante tener claridad, claridad en la respuesta, ¿qué es la salvación para nosotros? Porque la salvación no es el mejoramiento de nuestra antigua naturaleza. No es el mejoramiento de nuestra antigua naturaleza, como algunos creen, que el Señor viene a poner una curita, un medicamento, un alivio a nuestra condición pecaminosa. No, no es un mejoramiento, no es que el Señor nos viera a mejorar. La psicología puede mejorar la conducta de una persona. Y hay algunos programas que pueden mejorar el Alcohólicos Anónimos, creo que puede ayudarle a un alcohólico. Neurópicos Anónimos puede ayudarle a los neurópicos, pero esto no se trata de mejoramiento. No se trata nada más de un alivio. No, no. El Señor viene a impartir la impartición de una nueva naturaleza. La impartición de una nueva naturaleza, no el mejoramiento. Es decir, el Señor no ha venido a mejorarnos. El Señor ha venido a cambiarnos total y diametralmente. Y por eso es que cuando alguien viene y me dice a mí, Pastor, ¿cómo yo puedo saber que soy salvo? ¿Cómo usted puede saber que es salvo? Que su vida ha cambiado diametralmente. Y no usted ha cambiado, sino que hay un poder grande, divino, todopoderoso que lo ha cambiado. Esa es la evidencia número uno de que una persona es salva. Que no es la misma persona que antes era. Observen ustedes que inclusive en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, con aquel hombre que había nacido ciego, en que el Señor hizo el milagro de hacerle ver. Y ahí tenemos un ejemplo que la gente decía, Se parece, Él es, y Él decía, yo soy. Yo soy. Es decir, ellos lo habían conocido como ciego, y ahora que lo veían, que estaban viendo, como que no lo reconocían. Y por eso decían, a Él se parece, parece que es Él. Pero Él decía, yo soy. De igual manera, a los salvos en Cristo, la gente de repente dice, no nos puede reconocer. La gente dice, ¿será el mismo? ¿Será la misma? Es que ve que algo ha ocurrido, un cambio se operó cuando Cristo llegó a nuestras vidas. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. ¡Aleluya! Ahora, cuando llegamos aquí, recuerden que estamos trabados acá, en Colosenses, donde Pablo tuvo que hacer frente a dos sistemas de filosofía griega. Quiero que ustedes sepan que la filosofía sigue teniendo su función hoy, en este tiempo. Es decir, la filosofía no es algo del pasado. No, no. Inclusive, en los púlpitos se predica filosofía, se predica psicología, y se predican tantas cosas, y por eso tenemos que establecer la verdad, que lo único que verdaderamente cambia al hombre es la palabra de Dios. La filosofía no lo cambia, la psicología no lo cambia, lo puede mejorar, pero la que cambia la vida de las personas es la palabra del Señor. Entonces, Pablo, en Colosas, se enfrentó con dos sistemas de filosofía griega, que por cierto, eran los más populares en ese tiempo que Pablo estaba administrando ahí, por esa región de Colosas. Ahora, estos dos sistemas filosóficos eran diametralmente opuestos, diametralmente opuestos, pero conducían al mismo fin, conducían al mismo fin. Y ustedes saben de qué estamos hablando. San Pablo los ha mencionado. El estoicismo y el epicurianismo, o los epicúreos y los estoicos. De hecho, muchas veces nosotros, en nuestras pláticas, usamos la palabra estoicismo. Hay que hacerle frente a la vida, con estoicismo decimos. Y es que, aunque hoy no tenemos tiempo para hablar larga y tendidamente acerca de esos dos sistemas filosóficos, podemos nada más hacer, yo diría, una síntesis, algo tan corto, resumirlo, reducirlo a tres, cuatro frases, el estoicismo y el sistema de los epicúreos. Nada más reducirlo, porque hay tomos completos acerca de ese sistema de filosofía. Tomos completos. ¿Qué tal? O sea, tardaríamos semanas a estar hablando de los estoicos y estar hablando de los epicúreos. Pero simplemente, cuando una persona le hace frente a la vida y no se deja dominar por las circunstancias, decimos, esta persona es estoica. Es decir, no se deja dominar por las circunstancias. La fortuna no lo eleva, ni los malos momentos lo abaten, sino que es una persona que está prácticamente firme. Es decir, lo que estoy hablando es que hay una especie de estoicismo bueno en la vida de las personas. Algo bueno hay, algo bueno, pero no para mejorar la vida o cambiar la vida de la persona. Escuchen bien, por ejemplo, el estoicismo. ¿Qué es lo que hablan ellos? El estoicismo, ellos enseñaban que uno debe vivir noblemente, noblemente, y que la muerte no tiene importancia. Vivir noblemente y que la muerte no tiene importancia. Esa era parte de lo que estoy diciendo una síntesis de esta filosofía del estoicismo, que debe mantener sus deseos bajo control. Eso es lo que ellos enseñan, mantener los deseos bajo control, ser una persona formal. Si algo a uno le molesta es encontrarse con personas inmaduras. Personas inmaduras, personas que llegan a viejos y siguen actuando como niños. ¿Ustedes conocen qué tipo de personas? Tipos de personas que nunca maduran, que nunca crecen, crecen en cuerpo, crecen en todo, pero su mente nunca crece, siguen siendo el mismo niño y la misma niña. Y entonces, este sistema filosófico enseñaba a tener ¿qué? Control de las emociones. Cuando una persona se ríe despedidamente, no tiene control de sus emociones. Cuando una persona se entristece de una manera que diríamos extrema, no tiene control de sus emociones. Uno debe tener un punto medio que ni la alegría debe llevarlo a un extremo, ni la tristeza debe llevarlo a un extremo. Es lo que ellos enseñaban. Es decir, desde esa perspectiva no estaban tan perdidos, pero escuchen bien. Ellos decían tener los deseos bajo control y ser indiferente a las condiciones cambiantes de la vida. Ustedes saben que la vida tiene situaciones cambiantes. Hoy es de una manera, mañana de otra manera, hoy no fue bien, mañana no va a ir mal y el punto es tener control, ser indiferente a los cambios, que no nos afecten los cambios para poder de esa manera alcanzar la virtud de la felicidad decían ellos. Entonces, ¿qué quieren decir ellos? Dicen, no te sientas elevado por la buena fortuna. No te sientas elevado, no te sientas elevado por la buena fortuna ni tampoco te abatas por la adversidad. No te abatas por la adversidad. Era parte de lo que enseñaba esta filosofía. Entonces, lo que estamos diciendo es que ellos enseñaban que el hombre era mucho más que las circunstancias, que el alma era mayor que el mismo universo y entonces no debería dejarse afectar por las circunstancias, sino tener control sobre las circunstancias. Lo que hoy llamaríamos tener control sobre los problemas. O los problemas te vencen a ti o tú vences a los problemas. O los problemas están sobre ti o tú estás sobre los problemas. pero por un lado hablarlo, escribirlo es fácil. Vivirlo es diferente. Es decir, vivir este tipo de filosofía que nada te afecta, que nada ni la fortuna te eleva ni las desgracias te abaten, te casas hoy como que no te estás casando. Es decir, no muestras no muestras a esa situación de ay que feliz que alegría ay no no sino que tú eres siempre ecuánime ecuánime mantienes el control you are under control every time siempre estás bajo tienes todo bajo control no te controla a ti sino que tú controlas todo. Ahora, decirlo es bonito vivirlo no es fácil. Eso es como los cristianos que dicen hermano yo vivo siguiendo el sermón del monte yo he encontrado personas que así me dicen que ellos viven siguiendo el sermón del monte yo le llamo ilusos ilusos porque si usted empieza a leer el sermón del monte se va a dar cuenta que no hay nadie que realmente tenga esa habilidad y capacidad de vivir siguiendo el sermón del monte amada a vuestros enemigos amada a vuestros enemigos orad por los que os ultrajan los que os persiguen los que los calumnias se les vienen dice el señor del sermón del monte lo que no quieres que te hagan a ti no se los hagas a nadie solamente para decirles unas cuantas cosas y entonces nadie vive conforme al sermón del monte eso está como cuando las personas dicen no yo vivo siguiendo los 10 mandamientos y entonces el primer mandamiento te grita y te dice me has fallado y el segundo te vuelve a gritar me has fallado y el tercero te grita me has fallado y llegamos a los 10 y hemos fallado a los 10 porque por ejemplo si ponemos el cuarto mandamiento honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre esta faz de la tierra yo les pregunto a ustedes quien de ustedes cree que ha cumplido al pie de la letra ese mandamiento que ha honrado a su padre y a su madre hay alguno donde está hay alguno que ha cumplido ese mandamiento no lo hay si no acuérdense cuando hizo aquella sinvergüenzada que nadie la sabe me oye y que su papá decía como mi niña no hay nadie honesta esta mi hija es honesta esta mi hija es que barbaridad y la hija solo se sonríe cuando se recuerda de las de las cosas le están oyendo entonces y eso queramos o no queramos deshonra a nuestros padres deshonra a nuestros padres cualquier mala acción que hayamos hecho en la vida deshonra a nuestros padres siempre que tú estás empinándote una cerveza estás deshonrando a tus padres cada vez que te estás echando un cigarro estás deshonrando a tus padres y cada vez que te estás dejando cariciar de otra persona estás deshonrando a tus padres parece que no se oyó aleluya aleluya cuando dices una mala palabra una mala expresión estás deshonrando a tus padres digo un padre se siente orgulloso de un hijo de una hija que diga palabras de este tamaño entonces hemos cumplido el mandamiento ahora el mandamiento de no dirás falso testimonio ese si parece que lo han cumplido ¿verdad? o no ah vaya alguno lo ha cumplido que nunca ha dicho un malso testimonio el mandamiento que dice no desearás la mujer de tu prójimo la burra de tu prójimo ni el caballo de tu prójimo ¿lo han cumplido? o han deseado la burra y la mujer y el marido ¿estamos oyendo? entonces nadie adorará vas a amar a Dios y no tendrás Dios exagero delante de ti ay mi amor te adoro por Dios arrodillate delante de Dios y que Dios sea el centro de tu vida pero ni tu esposa ni tus hijos deben estar sobre Dios aleluya aleluya lo digo porque visto imágenes de hombres de rodillas y voy a pedirte y me rodillas que rejes junto y puras locuras Dios mío no no de rodillas solo delante de Dios bueno eso era esta filosofía estoica que tiene algunas cosas más o menos buenas pero que nadie las puede vivir ¿por qué no las puede vivir? ya les voy a explicar por qué es decir el fin parece bueno el sistema parece bueno y de hecho hay algunas cosas que podemos uno decir vaya están correctas en cambio los epicúreos estos enseñaban otra cosa ellos decían que todo es incierto que todo es incierto que no sabemos de dónde venimos y que tampoco sabemos a dónde vamos que no sabemos de dónde venimos y tampoco sabemos a dónde vamos que lo único que sabemos es que después de una breve vida desaparecemos quiero que lo escuchen y esto es una verdad después de una breve vida desaparecemos el siervo Józ decía el hombre ¿qué? corto de días y hastiado de sinsamores corto de días mire cuando uno menos acuerda el reloj está diciendo que son las doce y la vida se terminó y para algunos el reloj va corriendo más rápido que otros porque de acuerdo al sistema de vida que se vive así el reloj corre así que hay personas que el reloj marca las doce más rápido porque la vida la vivieron así y un solo en cambio aquel que vive en las manos de Dios como que los días van un poco más lentos como que la vida se disfruta más de hecho hoy con estos cinco días que fui a mi país de algo que me di cuenta que los días allá son largos Dios mío yo dije yo me voy a venir para acá dije porque aquí amanece y de lo que canta el callo ya son las noches de nuevo y allá Dios mío esos cinco días lo sentí como que había sido casi un mes extensos largos Dios mío que maravilla nosotros aquí nos estamos consumiendo por el mentado sueño americano nos estamos muriendo y nos estamos agotando porque esta vida allá la gente mire usted aquí está echando el arte trabajando y aquellos que usted les manda a la revesa sentados en unas grandes mesas comiendo de todo que increíble y usted aquí nunca tiene ni para sentarse a una mesa pero bueno no quiero ponerlos tristes sean estóricos entonces este tipo de filosofía que no sabemos de donde venimos no sabemos a donde vamos y que lo único cierto es que vivimos una enfermedad y luego desaparecer por eso venían ellos y decían comamos y bebamos que mañana moriremos comamos y bebamos que mañana moriremos es decir no te niegues a nada no te niegues a nada porque no sabes que es lo que hay más allá de cierto no sabemos lo que hay decían ellos así que comamos y bebamos en otras palabras no te niegues a nada que te dé placer y felicidad para ver ustedes que muchas personas en su ignorancia bíblica eso son lo que ellos ponen en Instagram en sus en sus perfiles de Facebook donde dice todo lo que te dé felicidad lo más importante es haz aquello que te dé felicidad y están equivocados hay que hacer las cosas para Dios aunque no nos traigan felicidad aunque nos traigan persecución y aunque nos traigan dolor tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para Dios para Dios aleluya de hecho yo sé que muchos de ustedes ahorita han venido cansados cansados aquí están cansados están agotados de repente están diciendo un amén pero son cabezazos los que están dando el sueño y entonces lo importante es que a pesar de todo aquí están se negaron al descanso en una maca en una silla se negaron a eso y vinieron a lo que es más importante porque tienen una cita con el Rey con el Señor el que nos salvó el que murió por ustedes el que derramó la sangre por ustedes el que los ha hecho hijos de Dios gloria a Dios lo interesante mi hermano amigos es que estos dos sistemas tanto los estoicos como los epicúreos ellos estaban intentando tratar con la carne es decir no con la carne física de nuestro cuerpo no estoy hablando de la carne física sino con la vieja naturaleza me están oyendo con la vieja naturaleza y usted y yo tenemos usted y yo tenemos la vieja naturaleza la antigua naturaleza los antiguos deseos las antiguas pruebas las antiguas tentaciones todavía en Cristo ahí están dentro de nosotros ¿me están oyendo? porque este proceso se acaba hasta que lleguemos a los brazos amorosos de nuestro Señor pero mientras estemos en esta tierra estamos dijo Pablo en una lucha contigo una guerra contigo el espíritu que quiere las cosas de arriba y las carnes la carne la vieja naturaleza las cosas de abajo yo no sé si ustedes tienen esa lucha el espíritu y la carne tienen una lucha viva el espíritu y la carne tienen una lucha viva ¿usted siente esa lucha? la lucha entre la nueva naturaleza la nueva naturaleza que anhela lo de Dios que anhela lo de arriba y la vieja naturaleza que anhela lo de abajo ¿me están oyendo? es una lucha real es una lucha real y usted no debe desconocerlo para que pueda obtener victoria usted no puede desconocer que tenemos una lucha real una lucha real pero aquí hay una cosa muy importante una cosa bien importante Pablo nos dice que nosotros estamos unidos a un Cristo viviente esto es la diferencia entre la filosofía y el cristianismo la filosofía trata de alcanzar las cosas por medio de métodos filosóficos en cambio el Señor ha hecho una operación dentro de nosotros el Señor nos ha cambiado el corazón el Señor nos ha cambiado nuestros deseos el Señor nos ha dado capacidad para vencer nuestras tentaciones no hay tentación que no podamos vencer y el Señor sabe hasta donde aguantamos dice Pablo y no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir entonces esta es la diferencia del cristiano el cristiano tiene como como un poder dentro de él que lo capacita para ser más que vencedor en Cristo Jesús por eso dice Pablo tengo la certeza la seguridad que nada me puede apartar del amor que es el Cristo Jesús ni la espada ni el hambre ni los demonios ni los ángeles ni lo presente ni lo pervenir me puede apartar del amor que es el Cristo Jesús y en todas estas cosas somos más que vencedores por eso de aquel que los ama gloria a Dios gloria a Dios yo creo que estoy hablando a personas que han experimentado ese cambio el cambio del nuevo nacimiento lo que Nicodemo dijo como siendo tan viejo puedo ser diferente como puedo después de haber mentido toda mi vida como puedo dejar de mentir después de haber sido violento toda mi vida como puedo dejar de ser violento después de haber sido celosa toda mi vida una de las familias más alineradas de Guatemala y andaba por el sabor huyendo de la de la tóxica me dijo primero era con las criadas luego con mis amigas que visitaban la familia luego con la de la tienda Dios mío yo no le puedo dar un paso y por último me dijo como no me puedo descubrir nada con ella me dijo ah pues el amigo que habla bueno estoy diciendo que usted es probable es probable que que haya tenido problemas de esos pero el señor la cambió el señor la cambió es decir en todos nosotros se ha operado un cambio la verdad Dios se ha operado un cambio un cambio que no es natural sino sobrenatural sobrenatural el cambio que el señor el caso mío yo era una persona súper insensible pero de lo que se llama insensible que yo no sentía nada por nada me están oyendo pero súper insensible y ahora el señor en mí ha operado un cambio que me hace ser sensible a todos a todos desde que el señor era mi vida me cambia me transforma esa fue una de las cosas que me di cuenta de que yo era una nueva criatura cuando me dio una sensibilidad que no la tenía y usted debe saber lo que el señor ha hecho en su vida también bueno estamos diciendo que Pablo dice que nosotros estamos estamos unidos a un Cristo viviente observe lo que voy a decir dice Pablo y a vosotros estando muertos ¿cómo dice que estábamos antes hermanos? muertos muertos a ver repítalo ¿cómo estaba usted? muertos wow muertos muertos este es el lugar de cualquier persona que no ha venido a los pies de Jesucristo amén cualquier persona que no ha venido a los pies de Jesucristo está como muerto muerto por eso esa persona no puede buscar a Dios por eso se necesita que alguien lo traiga al muerto que alguien invite al muerto porque ese muerto ese muerto no tiene sensibilidad ese muerto no siente reprensión por el pecado yo quiero que ustedes recuerden algo ¿ustedes sentían reprensión por el pecado? a ver hermanos varones cuando ustedes veían a una mujer un poco medio vestida de una manera provocativa ¿ustedes sentían reprensión por verla? para nada al contrario todo un vigilante ahí fuera de mi casa y mujer que pasaba hasta que se perdía la esquina lo estuve observando por varios minutos y salí y le dije parece que usted medio enamorado es mi debilidad y usted muy bien gracias entonces le digo no en realidad no creo que no tiene sentido que este viene bien de algo solo por verlo no tiene sentido ¿qué gana con eso? a verla me dijo no tiene sentido pero ¿siente reprensión? él no siente pero usted como cristiano de repente ve algo y matamente el espíritu viene y dice no ¿estás oyendo? el espíritu santo y le dice no 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 eso es lo que ha ocurrido ahora en nosotros porque nosotros ya no estamos muertos nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador así que él nos vino a dar vida dice Pablo nos vino a dar vida antes de que tengamos nueva vida estábamos muertos antes de que tuviéramos esta vida estábamos muertos pero él nos vino a dar vida y no solamente vida pero vida en abundancia gloria a Dios ahora esta es una descripción bastante fuerte la que Pablo usa hay muchas descripciones en la Biblia que hablan de la misma verdad de que el hombre separado de Dios está muerto el hombre separado de Dios yo no sé si a ustedes esto le emociona saber que estábamos muertos y el Señor vino y nos sacó de ese mundo de muertos y ahora nos ha trasladado al reino de su amado hijo ahora estamos vivos en Cristo Jesús gloria a Dios y yo le voy a decir algo una persona enferma posiblemente necesita un médico pero una persona muerta ya no hay médico que pueda hacer algo por ello una persona muerta necesita un salvador y gracias a Dios existe uno Jesucristo nuestro Señor y Señor ahora Pablo es profundo dice que no solamente nos dio vida sino que nos dio vida juntamente con Él nos dio vida juntamente con Él nosotros no existimos nosotros vivimos Él nos dio vida nos dio el perdón de nuestros pecados Él nos dio de su justicia de la cual no teníamos nada imputó justicia en nosotros de tal manera que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo saben ustedes que la Biblia nos llama justos pero no es que seamos justos porque nosotros seamos justos somos justos porque Él nos ha inyectado pues de su justicia y delante de Dios nosotros aparecemos como que si nunca hubiéramos pecado por la sangre de Jesucristo por la sangre de Jesucristo por la sangre de Jesucristo esto es maravilloso delante de Él Él nos ve limpios y Él nos ve rectos porque nos ve a través del cristal de la sangre de Cristo Jesús Aleluya Aleluya por eso dice lo que Dios justificó lo que Dios glorificó el hombre no lo puede condenar ni el diablo lo puede condenar usted es hijo de Dios gracias al sacrificio que Cristo hizo en la luz del Calvario nosotros no podemos darnos vida estoy hablando que no podemos cambiar nuestra manera de ser y de vivir y algo que si quiero decirles es que el Señor obrará en nuestras vidas en la medida que nosotros le demos la oportunidad que el trabaja el no entrará en un área donde usted no quiere entrar Señor te doy todo esto de mi vida pero esta área no quiero que la toque el Señor no el Señor no trabaja de esa manera al Señor se le entrega todo o no se le entrega nada así que de una vez por todas entrégale toda su vida todo su ser espíritu alma y cuerpo en las manos del Señor ¿saben por qué? porque no solamente necesita nuestra alma nuestro espíritu ser cambiado nuestra mente ser cambiada sino también nuestro corazón necesita ser cambiado necesita ser transformado por el poder de Dios cuando nosotros decimos Señor cámbio renuévame esa era la petición de David Señor cámbiame 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 transformame y yo creo que esa ha sido mi continua oración por años Señor cámbiame Señor transformame para que el Señor pueda operar ese cambio maravilloso en nuestras vidas si la persona no recibe a Cristo no recibe la vida entonces sigue muerta y si no recibe la vida la persona vivirá en fracasos y en derrotas todo el tiempo en cambio en Cristo Jesús aún nuestras aparentes derrotas y fracasos son victorias en el nombre de nuestro Señor hay algo más que tenemos que aprender el nuevo nacimiento cuando hablo de nuevo nacimiento estoy hablando de que el Señor nos da vida ese nuevo nacimiento el Señor nos vino a dar un nuevo nacimiento un nuevo nacimiento vino a darnos una nueva manera de vivir pero ese nuevo nacimiento va de la mano con el perdón con la purificación es decir el Señor no solamente vino a darnos una nueva vida y nos dejó con nuestra larga lista de pecados no, no, no no, no cuando usted viene al Señor el Señor le perdona inmediatamente dice Pablo todos sus pecados oye lo que dije todos sus pecados voy a decirlo de nuevo todos sus pecados gloria a Dios aún de aquellos que usted ascendía de hoy se sigue culpando creo que es cierto que usted ha cometido pecados tremendos que desearía nunca haberlos hecho pero hoy en esta noche usted tiene que saber que aún esos pecados horrendos y terribles el Señor los sepultó en la mar y no se acuerda más de Dios hay una parte de la psicología que enseña que todos nosotros tenemos una cajita con un big secret que no queremos que nobody know know about ese pequeño ese pequeño secreto y alguna vez usted ha estado a punto de soltarlo pero repite le pone y no se da lo que se llama la catarsis catarsis que es sacar lo que usted lleva adentro lo que lleva adentro y cuando usted no saca eso lo sigue molestando dañando pero en Cristo Jesús no sucede de esa manera es decir a uno de aquellos que realmente saben lo que la palabra del Señor dice que el Señor le perdonó todos los pecados incluyendo aquellos que habían sido heredados aquellos que venían en su genética aquellos que venían de generaciones antepasadas cuando usted mira al Señor todo es perdonado lo pasado lo presente lo futuro es perdonado hay algunas personas que me escuchan y me dicen pastor y eso de futuro como es a ver como es eso si si la salvación es una seguridad no es una probabilidad de tal manera que cuando venimos al Señor si usted cree que al Señor le va a tomar por sorpresa los pecados que usted hoy comete que hoy cometió pecaron hoy ustedes a de ver pecadores si el Señor sabe que hemos pecado pecamos con el pensamiento pecamos de alguna manera y el Señor lo sabe y por eso que le dijo a Pedro tienes que lavarte los pies ya estáis limpios por la palabra pero tienes que lavarte los pies es decir cada día Señor aquí vengo a la fuente carmesí a purificarme de todo aquello que hoy pudo haberme afectado lo que estoy diciendo es que el Señor pagó un pagaré adelantado así como hizo el buen samaritano que dijo aquí pago y dejo algo todavía y si todavía gastas algo me lo dices yo te lo pago al del mes así que el Señor vino y pagó por adelantado nuestra cuenta de tal manera que usted puede tener la seguridad que es salvo no por lo que usted hace sino por lo que Cristo hizo hace dos milagros en el acudio de tal anulando el acta anulando el acta y sabe antes de pasar anulando el acta cierto es que hay personas que uno cree que no puede cambiar verdad que uno cree que ahí no hay nada que no dice caso perdido caso perdido esta persona es caso perdido no hay manera que pueda cambiar no lo juzgo ni lo condeno porque esa es nuestra mentalidad pero yo quiero decirles que aquí hay muchos casos perdidos y que ya no están perdidos a cuántos de ustedes de su familia le decían que era caso perdido a ver cuántos de ustedes eran casos perdidos para su familia allá tenemos uno y decían no 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 la oveja negra cuántos eran la oveja negra la vergüenza de la familia cuántos eran la vergüenza de la familia y ahora son la bendición de la familia si fuera usted en el antiguo testamento capítulo 36 del libro de Ezequiel versículo 25 27 tendrán vida son huesos le preguntó alguien de la iglesia apóstoles y profetas libres hoy que ofrece al salvador y me dice usted dice que opina de eso de que si alguien peca ya no lo reciben en la iglesia porque ya no hay nada que se pase por él está equivocado sino que lea la biblia tendrán vida esos huesos señor solo tú lo sabes aleluya y quien le dijo el señor al profeta predícale a esos huesos y diles huesos secos oír palabra prueba gloria a Dios así que el señor puede dar vida a una persona que nosotros creemos que ya no hay nada que se pueda hacer por él o por ella el señor tiene todo anulando el acta de ese versículo siguiente me gusta otra versión que lo traduce de esta manera pagando la deuda porque el versículo o la palabra en el versículo se se presta para las dos interpretaciones para algo legal y para una deuda una deuda pero me encanta la esta versión pagando la deuda que teníamos pendientes pagando la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley y dice que él anuló esa deuda que nos era alversa clamándola en la cruz ¿me están oyendo hermanos? en otras palabras no adoraste a Dios te hiciste imágenes no guardaste el día de reposo no oraste a tus padres fuiste sabúltero fuiste fornicario robaste mentiste etc y el señor agarró el acta y la clavó con la cruz vamos a terminar en esta noche aleluya quiero que ustedes entiendan que nosotros estábamos condenados eso lo dice Pablo en el capítulo uno y dos de romanos todos griegos y judíos condenados por eso Pablo decía soy deudor a judíos y a griegos soy deudor el señor pagó por mí y ahora yo tengo que hacer algo porque soy deudor el señor pagó por nosotros una deuda enorme en la cruz del calvario y lo que nosotros hacemos hoy es tan pequeño comparado al gran sacrificio que Cristo hizo pero quiero que ustedes se ven esto se acuerdan ustedes que cuando el señor está muriendo en la cruz dice que pusieron ahí se escribió sobre la cruz estas palabras este es Jesús de Nazaret el rey de los judíos toda la gente que pasaba por ahí y veía la cruz con ese rótulo lo que venía a la mente de ellos era este fue desleal al César se quiso hacer rey desconociendo la autoridad del César de Roma eso es lo que la gente veía en la cruz a alguien que estaba muriendo por ser desleal pero cuando Dios el Padre miraba hacia la cruz lo que él veía era un altar o lo que él mira es un altar y al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo muriendo por cada uno de nosotros estoy diciendo Cristo murió por usted y murió por mí Cristo pagó por usted y pagó por mí esa deuda la agarró y la clavó en la cruz de tal manera que ahora nuestra deuda fue pagada por la sangre del Cordero si no entendió la síntesis del mensaje es nada nos puede dar vida solo Cristo Jesús nada nos puede hacer diferentes la religión es una careta es una máscara nada más pero cuando Cristo cambia a la persona la persona que usted ve aquí en la iglesia es la misma persona en la calle es la misma persona en el trabajo no es que nada más se pone la careta para venir a la iglesia usted se puso en alguna careta hoy espero que no que usted sea la misma persona si no se acuerdan del canto véndame las puertas de la iglesia véndame las puertas de la iglesia porque mi papá dentro de la iglesia es uno pero fuera de la iglesia es otro mi mamá dentro de la iglesia es una pero dentro de la casa es otra mi mujer aquí en la iglesia es una pero fuera es otra mi marido aquí es uno pero fuera es otro mis hijos etc y el pastor también puede ser uno acá y otro fuera ¿me están oyendo? eso es religión no aprenda a ser transparente que lo que usted es aquí lo es afuera y si tiene algunas debilidades venga con esas debilidades acá para que el señor pueda operar el cambio que usted necesita amado padre gracias porque una vez más aprendemos que las vanidades las fabulas las sutilezas de este mundo sistemas de vida señor no pueden cambiarnos que solamente tú tienes el total poder para cambiar nuestra total vida y darnos esa felicidad que tanto buscamos hay muchas personas que buscan esto señor en las drogas que buscan esta felicidad en el alcohol o en el placer pero nosotros nos hemos dado cuenta que esta felicidad solamente tú la puedes dar mi señor jesucristo y a ti damos gloria esta noche aleluya lo que busca el hombre lo que busca el hombre es a Dios toda la búsqueda del hombre es la búsqueda de Dios el hombre anda buscando a Dios el hombre no va a estar feliz hasta que se encuentre con Dios seguirá dando tumbos y golpes hasta que descansa en los brazos de Dios si usted todavía no descansa en los brazos de Dios quiero invitarlo en esta noche para que rinda su vida al señor hay alguien que quiera rindir su vida al señor en esta noche alguien le rinde su vida al señor en esta noche levanta sus manos y dice yo te necesito señor quiero ser salvo quiero comenzar una nueva vida contigo señor hay alguien que en esta noche reconoce su necesidad de Dios reconoce la necesidad de vivir una vida diferente una vida que solamente mi señor jesucristo le puede dar hay alguien en esta noche voy a extenderle la última invitación porque hoy usted necesita a Dios en su corazón usted no puede seguir viviendo esa vida de incertidumbre de fracaso que llega y el único que puede darle el tono diferente a su vida es jesucristo hay alguien que quiera hoy prendirle su corazón al señor amistarse con Dios recibir el amor de Dios en su corazón hay alguien que levante su mano y que diga si señor te necesito hay alguna persona hay alguien en esta noche bueno entonces vamos a despedirnos que el señor los guarde y si Dios permite nos vemos el próximo domingo bendiciones a todos y si Dios